Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Prime 3 y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo conseguimos el rayo enganche algo así para la nave con el que podemos conseguir levantar cosas y ahora tenemos que conseguir los componentes para la bomba esa que necesitamos para poder romper el escudo que está allá abajo de Leviathan y poder entrar a él así que bueno vamos para allá hace mucho que no grabo que no traigo un capítulo de verdad pido disculpas porque no he podido traer vídeos desde hace un tiempo de ninguna de las series pero es que como ya les comenté antes del último parón de vídeos hay problemas eléctricos aquí en mi país en Venezuela entonces hay muchos problemas con la electricidad se va en todo el país y no he podido grabar no se ha estabilizado y dudo que se estabilice mucho tiempo así que tengo que aprender a bueno no aprender tengo que buscar la manera de llevarlo como pueda y me acabo de caer de forma muy estúpida tengo que buscar la manera de llevarlo como se pueda porque esto va para rato y no hay nada que pueda hacer así que simplemente tendré que buscar la manera de adaptarme y bueno en estos días como se ha estado yendo mucho la electricidad y tal y también he estado un poco ocupado con lo del vídeo del top el especial del aniversario después de eso quería darme un descanso pero no he tenido tiempo para grabar tampoco con esta irregularidad en la electricidad entonces no quería jugármela a ponerme a grabar y que entonces se vaya la luz y pierda el capítulo completo y haya guardado la partida entonces no puedan ver eso en vídeo como me pasó ya una vez con el peison hack así que preferí no arriesgarme y esperar unos días a que pasara la inestabilidad por lo menos un poquito así que de verdad pido disculpas por todo este tiempo permítanme por favor señor déjeme conversar tranquilamente gracias así que nada de verdad pido disculpas no están abandonadas ninguna de las series la del donkey kong country ya lo dije en twitter no está abandonada sino que bueno con todos estos problemas no he tenido tiempo para para hacer directos porque aparte de todos los problemas que he tenido con con la electricidad eso también ha empeorado mi internet y no tengo la capacidad para hacer directos ya lo intenté el día del aniversario del canal con un speedrun de metroid fusion y eso que le hice en youtube que normalmente va bien a la mínima no como en twitch que siempre va mal y aún así no pude no pude no no me iba bien entonces comprobé que no podía hacer directos así que queda en parón hasta que se estabilice un poco el internet y el sky wars war también no lo puedo hacer en directo así que voy a tratar de hacerlo grabado todavía no grababa ningún capítulo pero voy a tratar de hacerlo grabado para no dejar la serie paralizada y ya cuando pueda hacer directos ya voy otra vez a hacerlo todo en directo y resubiéndolo a youtube así que no se preocupen que ninguna serie está abandonada pero necesito un poco de tiempo y pido de verdad que me comprendan en ese sentido y que no se asusten que no no voy a abandonar nada vale tenemos esta zona con esta cosa medio rara que parece como un gancho podemos escanear otra vez está hablando aquí mucho y lo que me dice es que podemos ahora ahora utilizarlo con el rayo enganche de la nave vamos a utilizarlo ven aquí navecita pues hablé demasiado hace mucho que no grabo así que estoy un poco desacostumbrado a comentar así que si digo alguna estupidez perdónenme perdónenme también he estado super viciado a la switch así que eso también me ha quitado un poco de tiempo pero bueno me quería dar unas vacaciones que no me he dado mucho tiempo hace mucho que no me vicio un juego desde prácticamente tengo el canal no me vicio a nada me pegué un vicio horrible al al mario odyssey ya me terminé la historia ahora voy a ir poco a poco completándolo al 100% y ahora estoy en el celda una maravilla de juego la verdad los dos son una maravilla de juego vale vamos a escanear esto por escanearlo simplemente lo otro lo otro lo otro gracias y bueno aprovechando estas pequeñas vacaciones que tengo eh eh que paso no puedo moverme ah vale vale espese usted dije no ya se me echó a perder el control pero no no espese usted una falsa alarma vale ya esta reparamos eso ahora se arregla eso y podemos utilizarlo no se para que sirve no se que activa y para el que no lo haya visto publiqué hace bueno hace unos días la verdad hace casi una semana estoy grabando esto día viernes eh viernes 12 así que no se cuando publicaré esto espero publicarlo de aquí al sábado al domingo y publiqué la semana pasada el especial bueno el especial no es tanto especial era como el complemento del especial que fue el pre especial del unboxing de la nintendo switch pero era un video que me estaba preparando que era como homenaje para lo que es la el pilar de del canal que es metroid quería sacar un video un top que nunca había hecho un top era algo nuevo que estaba probando en el canal sobre mis metroid favoritos en de la saga principal entonces ahí está en el canal para el que no lo haya visto ah vale tengo que bajar esto tengo que bajar esto la verdad es que me trabajé bastante el trabajo me trabajé ojo me trabajé bastante el trabajo ojo ojo lo que estoy diciendo me trabajé bastante el video me quería hacer un video de calidad y probar cosas nuevas le puse animaciones cosas que me costó un poco tuve que aprender a utilizar el after effect así que ahí me tomó bastante tiempo estaba tratando de bueno tratando no estaba aprendiendo a utilizarlo y manejando todo lo del video escribiendo el guión y todo eso desde hace casi un mes principios de marzo así que lleva tiempo su video y de verdad que estoy muy agradecido para todos los que vieron el video que les gustó de verdad que me hizo muy feliz que les gustara vale que es eso ¿qué tenemos ahí? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué es eso? puedo subir por acá hay unas cosas por acá que podemos utilizar pero necesito varias cosas todavía vale ¿puedo meterme acá? ahora se lo veo tenemos acá ah vale, vale para activar esto perfecto ahí está ¿qué es eso? ah vale, es para interactuar con eso ok y eso ¿qué es lo que hace? ¿me da más información o algo así? ¿o cómo va la cosa? vamos, enciende enciende, tú puedes ahí está ok vale, eso es como una sonda un satélite o algo así vale, y me da el mapa perfecto tenemos aquí el mapita hay una zona aquí que no he explorado hay un safe aquí ok muy bien perdido, estupendo fantástico puedo seguir para la izquierda ¿verdad? sí que puedo vale, aquí hay otro vamos a ver a ver qué hace esto en este mismo lugar es donde voy a encontrar mucho más adelante cuando tenga la aracnoesfera voy a encontrar el lo que necesito para que actualice el mapa y me dé toda la ubicación de los objetos pero eso será mucho más adelante ahora el planetita se ve como verdecito abajo está la otra sonda lo que hace vale información adicional de brillo vale me da las expansiones de brillo ah, vale o sea puedo ir consiguiendo ya los objetos o sea los diferentes mapas pero va por separado va por por cada planeta vale, vale, vale ok, ok, ok perfecto bueno, me viene bien ya tener todo eso desbloqueado y esto es esto está lleno de satélites y esto que me da a Norión vale perfecto vale, vale tenemos entonces a Norión y a brillo esto no puedo llegar hasta él ni con trampa a ver, espérate no yo creo que es imposible aquí como que deshabilitaron ese salto no, espérate espérate, espérate espérate no, no puedo no puedo bueno tratando de hacer un poco de trampa pero no pude no importa vale, sigamos por acá ok, otro como llego yo hasta él ah, por vale, vale por la rampa magnética esa vale, vale ok vámonos esto lo puedo escanear esta cosa parece que no puedo escanear esto muy bien detector holográfico no puedo hacer más nada aquí con la nave ¿verdad? no tiene pinta vale, pues sigamos por acá nueva zona y oh escucho un objeto espérate se me había olvidado que podía matarlos así agárralo, agárralo oh, se deshizo pobrecito eso también vale, perfecto escucho un objeto de arriba creo y por acá también hay algo vamos a ver el mapa ah, vale este es el 6 vamos a guardar por si acaso no quiero problemas que me conozco vamos a guardar ahí rapidito espero que no pase nada que no te vaya la luz por favor no hay un bajón ni nada por el estilo que una vez ya me pasó lo que pasa es que el regulador que tengo conectado a la Wii a veces da como fallas entonces cuando hay un subidón o un bajón por protección se apaga todo pero el computador no está conectado ahí así que no se apaga por lo menos ahí no pierdo la grabación vale, ahí está pero ¿cómo llego yo hasta él? hola ah, vale por acá, por acá no a ver, espérate 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 a ver ¿cómo llego yo hasta esa cosa? un árbol aquí medio raro o sea a mí la lógica me dice que tengo que subir para acá y de ahí hago un salto para allá y llego pero ajá ¿y cómo llego yo hasta acá? es mi humilde pregunta porque no tiene ajá por acá por acá ah amigo ¿te avanzas un poquito más? ¿consigues las respuestas? puedo escanearlo no creo que me interese leerlo así que no ni siquiera voy a poner para leerlo por favor gracias me hacía ilusión destruirlo para acá y de aquí nos vamos para acá perfecto hola amigo gracias ya tenemos 115 perdón 105 no sé que tenía 110 tengo 100 me dio un lapsus mental un momento pensé que había escuchado otro pero no vamos a ver qué hay acá ¿dónde estoy? ah vale estoy en la parte de arriba perfecto 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 vale aquí está el ascensor este que está todo roto vale no me acuerdo si lo podía romper o algo así no sé vamos a ver aquí ah hola buenas permiso vale me acuerdo de esto me acuerdo sí me acuerdo me acuerdo lo sabía me acuerdo me acuerdo muy bien de hecho rompete ahí está ¿dónde vas? ah ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? bravucón deja de vomitarme encima cochino maleducado no todavía no cochino espérate no ya te escaneé ya te escaneé pensé que era uno nuevo como el anterior que era como súper fácil de matar el que vimos en brillo que no me vomites encima asqueroso ¿puedo romperlo? sí puedo romperlo así mucho más rápido vamos no te tengo miedo cuidado vamos perfecto quizás debía esperar a que disparara otro creo que hubiese sido más fácil ahí está sencillito y de paso me da vida así que me curo una botella súper sencilla la verdad vamos amigo no tengo todo el día ya estoy no no ese no no me daba tiempo ay desgraciado cochina cosa ahí está perfecto vamos escupe tu cosa eso no ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? fue mi vida eso no eso está feo vale ahí está ¿puedo escanearte otra vez? no vamos muérete súper sencillo en verdad son súper vulnerables cuando se les rompe eso pesado a ver veamos ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos por acá? esta cosa vamos a meternos acá a liberar el cierre acá eso es tenía muchas ganas de continuar la verdad es que voy muy lento en la serie y quiero continuar tengo ganas de llegar a las partes más interesantes del juego porque todavía hay muchos misterios por revelar aquí vamos no por acá no parece un vidrio eso pero es un escudo o algo así ahí está perfecto ok o los engranajes me encantan los engranajes vale ahora lo puedo llevar ¿verdad? ahora sí puedo me lo llevo mío para mí vale ahí tenemos la primera pieza de la bomba que vamos a utilizar para abrir el escudo del Leviatán la nave lo va a tener ahí suspendido en el aire hasta que lo completemos así que no podremos utilizar la nave hasta que libere la carga que tiene vale podemos entrar por acá me lleva la parte de abajo evidentemente a ver ¿dónde estoy? vale hola ah pero me lleva a otro lado dice que era la parte que ya conocíamos escuché algo sí escuché algo no cochino no hagas eso me das asco vale el otro por lo menos no lo hizo muere te anda no tengo todo el día gracias recibí más golpes de los que debería a ver vamos para acá no oigo nada así que aquí no hay ningún power up vamos para acá hola buenas ¿qué tal? segundo ahora ahora vamos 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 vale menos mal ábreme la puerta gracias qué mecanismo tan curioso ¿para qué será esto? el elevador voy a reparar esto no se me quitó diablos no 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 ese pulso ese pulso vale esto sirve para abrir la puerta quizás no lo sé esa parte es medio rara lo que tal ah falta este vale ya decía yo que esa parte del medio era medio rara seguramente es el elevador ahí está ahora sí ¿verdad? efectivamente ahí está el elevador ¿dónde me lleva esto? por cierto es este lugar hola buenas ¿qué tal? yo estoy me lleva aquí me lleva aquí y si mal no recuerdo esta es una parte muy interesante pero ¿dónde me lleva? me lleva la parte de aquí arriba creo creo no estoy muy seguro pero creo que me lleva a la parte de arriba vamos a ver bueno evidentemente me lleva a la parte de arriba pero me refería no pues no me lleva a otra parte vale 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 vamos a pillar esto esta es la segunda pieza pero hay que hacer algo aquí no podemos todavía usarlo ahí está tenemos que hacer algo aquí yo no me acuerdo el qué ah ya me acordé 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 hay que ir primero para abajo para la parte que dije que está súper interesante porque ahí voy a conseguir algo que voy a utilizar para poder desactivar bueno no desactivar desacoplar esa pieza y poder llevármela así que vamos a ver qué tal que bueno si en los capítulos donde entramos a esta zona dieron con con atención unas cosas que yo mencioné sabrán cuál es el power up que utilizaré bueno que utilizaré que conseguiré no sé hablar ya no sé hablar me acaba de explotar eso en toda la cara y me quitó un medio tanque de energía vale vamos por acá está está roto perfecto ah hola hola qué tal golpeándome por la espalda es la única forma de que tú me des ¿verdad? bueno me acabas de dar otra vez te felicito te felicito un poco de vida por favor ¿cuánto ayudo de grabación? 21 minutos vamos bien vamos bien vamos Dios esto gira vamos 1 1 2 3 4 llegué perfecto espérate que viene otro ah no es el sonido de esta cosa miren lo lejos que está en la otra zona super lejos vámonos baja 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 vale perfecto bien ¿qué les parece esto? ¿a qué se parece esta cosa? ah amiguito ay Dios ay Dios mío qué susto me acaba de dar por Dios ay mi corazón Dios mío pegué un brinco y todo ay Dios ay por Dios qué susto Dios mío ah todos se deshacen ¿por qué será? ¿por qué será? que se deshacen estos cuerpos ¿qué secretos guardarán? seguro les parece familiar muy familiar vamos a escanear todo esto no sé para qué te ponen a escanear todo esto si son los mismos cuerpos no sé como datos innecesarios la verdad pero bueno se lo ponen ahí para que no falte vamos a limpiar esto de ser ordenados limpiar al desastre vale tenemos dos caminos por lo que veo bueno no esto es un 6 vamos a guardar debería dejarlo acá la verdad ser mala gente y dejarlo acá para dejarlos con el suspenso pero no llevamos 23 minutos yo creo que es muy poquito vamos a avanzar un poco más no voy a ser tan mala gente vale esperámonos atentos a lo que se viene porque es muy interesante muy muy interesante ya verán hola ¿qué tal? ¿todo bien? hay mucho Faison acá hay mucho mucho Faison acá fíjense lo que hay acá esto no nos deja pasar tenemos que dispararle a todos a la vez con un power up que ya hemos visto en la anterior serie bueno en la anterior sí en la anterior serie en el anterior juego eh hay un objeto acá ¿dónde? escucho un power up qué raro está más arriba rápido va ¿no? ah sí un tanque de energía pero tiene tiene un escudo vale 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 me acuerdo me acuerdo me acuerdo bien hola buenas hola amiguito ¿cómo estás? esto es un metroid que mutó por tanta exposición al Faison ahora son este tipo de cosas medio raras que parecen medio insectos pero son metroid en esencia son metroid qué feo eres por dios qué feo eres es muy feo tienen como esa división en todo el medio y ahora tienen poderes que si eléctricos y cosas medio raras dan cosas la verdad dan muchas cosas vienen su núcleo todo raro ya no son solo tres bolitas o cuatro bolitas no sé cuánto eran ¿está? todos están metidos en tanques y otro power up que se escucha no será el mismo que todavía se escucha meternos acá perfecto todavía lo escucho es un laberinto más o menos para esto lo que hace es dar la vuelta pero no puedo pasar esa es la parte de la puerta esa todo todo está lleno de feison mucha cantidad de feison en todos lados hola amigo ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cuánto tiempo llevarán esos bichos ahí? una muy buena pregunta bueno seguramente los pusieron los piratas muy seguramente utilizando la tecnología de los chozos aquí hay una parte para entrar aquí también hay un camino por acá una puerta cerrada por supuesto aquí también hay otro objeto creo hola buenas la vuelta vale ya pasamos la la puerta hola buenas ¿cómo están? ¿qué tal? vale puedo ir por acá pero aquí del otro lado camino sin salida pero bueno vamos a revisarlo por si acaso que igual hay un objeto o algo no está cerrado vale muy bien maravilloso fíjense en la cantidad de metroid que hay acá muchísimos y eso no es alentador la verdad porque todos sabemos qué es lo que pasa cuando encuentras metroid encerrados en un laboratorio o algo así todos sabemos qué es lo que pasa o qué es lo que pasará silencio no se oyen mis pasos metálicos ahí está el objeto mírenlo qué bonito es lo mismo que en el Metroid Prime 2 es un objeto que nos permite disparar oh hola nos permite disparar varios misiles a la vez a diferentes objetivos es exactamente lo mismo funciona de la misma manera vale ¿cómo ya habría esto? ah por acá no con eso vale perfecto y yo lanzo esa cosa para mí o sea hacia mi lado y no me golpeo con eso muy bien vale fíjense en esta cosa células de energía importante muy muy importante las células de energía ya verán por qué más adelante pero son muy importantes son el objeto que hay que ir recolectando durante toda la aventura es la búsqueda de objetos que que hay aquí igual que en todos los Metroid pero aquí es mucho menos tedioso como en otros juegos evidentemente no es como las piezas estas de de las runas estas Chosol no me acuerdo cómo se llamaban artefactos Chosol era la cosa y no es como las llaves tampoco es mucho más fácil de conseguir y no tienes que conseguirlos todos para terminar el juego pero bueno ya verán más adelante cómo funcionan o para qué ya lo verán será muy interesante ya lo verán va a pillar el power up me encantan las animaciones cuando conseguías un power up me encantaba era lo que más me gustaba de los Metroid Prime ahí está ahí lo tenemos el problema es que le quitamos toda la energía a la estación y evidentemente los Metroid van a salir así que hay que ir rápido porque aparte nuestros amiguitos aprendieron nuevas habilidades como por ejemplo a ver si sale uno hola hay nada por acá ok la música no me gusta nada fíjense en el radar qué miedo una música muy típica de Metroid Prime de toda la saga Prime ese puntito en el radar no me gusta fíjense todos se fueron todos los desgraciados se fueron mírenlos 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 cómo están por ahí abajo y por arriba también cochinos desgraciados vale todos se fueron son unos desgraciados van por ahí merodeando mira ahí hay uno escanearlo ¿a dónde vas? ¿dónde vas? fíjense que está atravesando las paredes sí ahora atraviesan las paredes son muy muy avanzados en cuanto a su raza normal gracias al Pazon ahora evolucionaron muchísimo muy muy avanzados tienen muchas habilidades incluso pueden respirar en el espacio que es una locura cuando son intangibles no les puede hacer daño para rematar ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema? ahí está son duritos aguantan sus golpes perfecto hay que salir de aquí lo más rápido posible aquí no hay nada más que hacer aparte de conseguir el tanque de energía y el power up así que no vale la pena ponerse a pelear con los metroid Dios ¿pero para dónde vas Samus? hija mía de mi vida de mi corazón quírate hijo me lanzó un rayo pero no me dio lo que pasa es que son tontitos y no atraviesan las paredes Dios que rápido baja Dios mío todos fallan el peison abajo tienen serias fallas de las tuberías siempre se les escapa el peison por todos lados y hacen un desastre Dios si lo puedo matar no ahora sí tomate a los dos qué raro no vi cuando explotó el otro por acá hola qué tal ah pero son muy débiles al peison y son mucho más débiles cuando consigamos otro power up que nos va a permitir ver su punto débil con más facilidad eso sonido ah no por acá 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 y por acá me molesta ver ese tanque ahí arreglado tienen que estar todos rotos la puerta cerrada mira el desgraciado como aparece ahí todo lento uy pero son varios eran como cuatro cochinos cochinos pero cuánto falta ah vale aquí está tanque de energía ahí está perfecto maravilloso estupendo fantástico fenomenal hermoso precioso te amo vámonos por favor dime que la estación de guardado funciona aquí por favor te lo voy a agradecer las diablos estoy muy cerca ahí está vale hay un ascensor aquí dime que la estación de guardado funciona por favor míralo este desgraciado qué hace esto aquí qué hace esto aquí pasado dime que funciona vale funciona vale vamos a dejar el capítulo por acá un capítulo bastante interesante conseguimos una pieza de la bomba vamos a ir a conseguir otra ya la tenemos ahí casi listo conseguimos un power up nuevo que es el difusor de misiles no me acuerdo cómo se llamaba esta cosa no me acuerdo de hecho ni siquiera lo leí lo escaneé ni lo leí así que bueno no importa la cosa esa la conseguimos y ahora podemos disparar misiles a diferentes objetivos al mismo tiempo que será importante para avanzar en la trama también conseguimos un tanque de energía y en el siguiente capítulo conseguiremos otra pieza de la bomba y vamos a ver si la completamos de una vez así que nada más muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si no te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más chao y y y y y y